Estamos en vivo. Buenas noches, estamos en vivo. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan esta noche para un conversatorio alrededor de una muestra muy importante que está sucediendo en Sara Palacios Galería, que se llama nada más ni nada menos que el espíritu del río de Quito. Samay Huillo. Bueno, alrededor de esta muestra que ha despertado mucha inquietud y mucha conciencia entre los quiteños y los visitantes a la muestra, ahora también ha convocado a personas muy importantes para nosotros, para la ciudad, para que conversemos alrededor de este trabajo de Mónica Aguilar. Mónica Aguilar es una artista visual y diseñadora fotográfica por el Instituto Metropolitano de Diseño. Obtuvo un diplomado en fotografía artística contemporánea por el Node Center de Berlín. Su pasión por la historia y la geografía de la ciudad se muestra en el trabajo artístico cuya raíz son investigaciones arqueológicas, científicas y culturales en contacto con el mundo de los sueños y el análisis de la psicología profunda. Así lo evidencian sus dos trabajos fotográficos importantes. El primero, que se desarrolló en la mitad del mundo y el que se denominó catequilla, y este segundo, que nos convoca ahora y que es el espíritu del río de Quito, que inició su producción en el año 2019. Este conversatorio, como les decía, junta a personas súper importantes para la ciudad, como es Francisco Coco Lazo, actualmente es el director del Centro Cultural Metropolitano. Es fotógrafo, investigador y profesor universitario. Fue director ejecutivo del Centro de Producción e Innovación MZ14 y del Centro de Investigaciones de la Fotografía de la Universidad de las Artes. Fundador del colectivo Paradox y de Cine Memoria y del Festival de Cine Documental Encuentros de Otro Cine. Además, coordinador del premio Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano, ha publicado y editado varios libros de fotografía e imagen. Coco Lazo es Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, categoría Creación Artística. Premio a la Mejor Fotografía Documental con mi corazón en el Llambo del Festival Atlantic Dog en Uruguay en el 2012. Premio Nacional de Fotografía Hugo Cifuentes, categoría Ensayo Fotográfico del Ministerio de Cultura en el 2009. Y ha obtenido el Rumiñahui de Oro, Premio José Peralta a la Mejor Publicación Periodística del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el 2008. Además de Francois Pepe Lazo, tan conocido, mejor conocido y más fácilmente como Pepe Lazo, está con nosotros la artista Carol Lindbergh. Carol Lindbergh nació en Illinois, en los Estados Unidos. Ella es Bachelor in Arts de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Emigró al Ecuador en 1978. Desde la orilla del río Napo, ella desarrolló un estilo de dibujo, pintura y grabado propio. Carol ha presentado su obra en múltiples exposiciones individuales y colectivas. Su trabajo está expuesto en el Museo de la Fundación Guayasumín, en el Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island y en el Museo del Banco Central del Ecuador. Sus dibujos botánicos están incluidos en los seis volúmenes de Econ Splattern Tropical de Caroline Duxon. Bueno, no sé, veamos después. ¡Daleway Dodson! Ah, mejor que el artista lo pronuncie bien. Colaboró con Alexis Naranjo en la creación del libro Ontologías y con Eva Lindbergh en una publicación para la revista Quadrant Young Institute de la Ciudad de Nueva York. En octubre del 2019, Marco Antonio Rodríguez publicó un libro recopilatorio de su obra y vida que se llamó Carol Lindbergh, Los Enigmas del Ser. Actualmente es propietaria de una galería-taller en San Roque, Centro Histórico de Quito, donde tiene una exposición permanente de su obra. Una actividad, Carol, que aplaudimos todos y que esperamos que se multipliquen los espacios de arte en la ciudad de Quito, que es realmente un alimento absolutamente necesario para el espíritu de los seres humanos. Así que todos sigan el ejemplo de la Carol. Bueno, y doy paso ahora a Mónica Aguilar. Ella nos va a hablar sobre el proceso creativo, sobre su proceso creativo. A ver, Mónica, te toca. Me toca. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de Coco y de Carol y el acogimiento en la casa de Galería de Sarita para mí es muy importante y es un honor en realidad estar con ustedes. Vamos a hablar un poco del proyecto y para lo cual voy a compartir pantalla para mostrar un poco de lo que fue el proceso, el proceso de trabajo, digamos, de este proyecto. Samayuío, el espíritu del río de Quito, es un proyecto que tiene varias aristas y una de ellas es el trabajo visual que mezcla sobre todo dos técnicas importantes, la fotografía en blanco y negro y la ilustración en acuarela a manera de intervención. Escogí este medio debido al poder de representación que tiene la imagen para crear nuevas realidades. Mi objetivo era crear imágenes atemporales que muestren un Quito libre de épocas. Por eso escogí el blanco y negro. Así nada más me fijo en la luz y la forma de la ciudad. Los ríos que están intervenidos sobre estos espacios tan determinantes fueron logrados gracias a la acción de la pintura en la acuarela, lo que hace que el agua cobre fuerza y retome sus caminos originales en las imágenes del proyecto. Mi trabajo inició en 2017 con una serie de sueños sobre el agua en el centro histórico de Quito. De hecho, la casa de Carol fue el detonante que hizo que tal vez yo sueñe tanto con el centro histórico. El desarrollo del concepto siguió a la producción fotográfica y consecuentemente a la búsqueda y determinación de la técnica comencé a experimentar con varios materiales, varios papeles, diferentes tipos de pintura, técnicas artísticas. Y gracias a la guía de Carol Inver pude definir cómo el río iba a tomar su cauce natural dentro de estas imágenes fotográficas que son tan determinantes, ¿no? Con las fotografías finales decidí crear dos productos para la difusión del proyecto, el fotolibro que desde el inicio tuvo forma de acordeón para sustentar el fluido de los ríos y el mapa en realidad aumentada que fue la respuesta de mi trabajo a los tiempos de la pandemia. El fotolibro fue acreador al fondo de publicaciones del editorial de las artes, de la Universidad de las Artes, donde gentilmente Coco Lazo pudo revisar el material y ser mi editor fotográfico. Su visión realmente fue determinante puesto que él comprendió en su totalidad el sentido de mi trabajo y me ayudó a plasmarlo en una publicación que espero salga el próximo año. Ahora, gracias al apoyo de Sara Palacios, hemos expuesto tanto la obra original como el mapa y el libro en su hermosa galería. Para hablar de la curaduría y el vínculo quitológico que compartimos, voy a dar paso a Sara Palacios, pero antes de un adiós. Sara Palacios combina las formas de expresión escultórica con la poesía, el dibujo, el videoarte y la gestión cultural. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Brasilia, Manaos, Lima. Cienfuegos, México, DF, en la ONU, Bolivia y en muchas ciudades del país. Su obra forma parte del Museo de la Cerámica en Cuenca y sede de la ONU en Nueva York. Es mención de honor en el Salón Panamazónico de Arte del 2016, en Manaos, Brasil. Es miembro correspondiente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, del Colectivo de Artes Cienfuegos, Hernán Rodríguez Casteló, Nuevo Diccionario Crítico de Artistas Plásticos del Ecuador del siglo XX. En Educación Formal, estudia Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, Cerámica en el CREA de Cuenca y Dibujo en Continental School de Chicago. Dentro de su educación autodidacta, incursiona en los talleres de los maestros Antonio Negrete, Carlos Veloz, Jaime Andrade y en el Laboratorio de la Imagen y la Palabra, con Ulises Estrellana, quien llevó su proceso creativo vinculándolo con la interestética, la quitología y la literatura de imagen en los años 30 años. Bueno, bueno, ustedes, Sara Palacios. Bueno, ya estamos todos presentadísimos. Así es que lo que quería comentarles un poco sobre la quitología, ¿no? Bueno, la quitología realmente que es una materia, digamos. Lo que intentaba Ulises Estrella, que es el visionario de la quitología, era dar un sentido a las personas que representan Quito. Decía, la quitología es representar en Quito, es la incidencia de la ciudad en los escritores, en los artistas y sobre todo en su obra. Por eso, cuando conocí a Mónica y me habló del espíritu del río de Quito, o sea, yo reviví los 30 años que había vivido con mi maestro Ulises Estrella y dije, esto, esto es quitología. La quitología está presente todavía y realmente fue muy conmovedor para mí el poder presentar en la galería este proyecto quitológico, auténticamente quitológico, o sea, que se conmueve con la ciudad. Y bueno, o sea, después del concepto, el concepto del que vamos a hablar alrededor de esta obra, la calidad de la obra, la calidad del trabajo, todo estaba hecho para que una curaduría diga, no, esto es un trabajo que no solamente debe presentarse en sala, palacios, galería, sino que debe ser una exposición itinerante por todos los lugares de Quito para despertar una conciencia absolutamente necesaria para la vida de nuestra ciudad. Bueno, y creo que sin más, sin ir más allá de esto, que no sería una utopía, sino una eutopía, una eutopía, que quiere decir una insuñación, algo que a lo mejor no se realice, pero que es todo un mundo de ilusión. Para continuar con el diálogo, les dejo a ustedes, doy paso a Coco Lazo, actual director del Centro Cultural Metropolitano, quien junto con Autora realizó el trabajo de edición fotográfica para el fotolibro del proyecto. Coco, te escuchamos. Muchas, muchas gracias. Gracias. A ver, quizás voy a compartir mi pantalla, porque esa es una buena estrategia para ir hablando del proceso de edición que... Déjame ver, seleccionar ventanas. Ahí está. No sé si la vemos. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a empezar un poco conversándoles de... Esta es la herramienta que usamos, con la que trabajamos. Es la herramienta que nos permite ordenar un poco el caos que aparece cuando uno crea algo a partir de fotografía. La creación fotográfica es una creación caótica. Digo caótico, en el sentido de que el fotógrafo, la fotógrafa, en este caso Mónica, está enfrentada a un sector del mundo que tiene que ordenar. Claro, había estos grandes conceptos y esas grandes líneas que ya venía trabajando Mónica, que están vinculadas a tu tipología y a la tipología. Pero que en este caso abordaban y se pensaban algo extremadamente interesante. Perdón que te corte, cojo un ratito. Dime, claro. Hay un eco o una doble transmisión. No sé si tienes o alguien tiene una ventana. Eso pasa contigo también. Yo también. Yo creo que debemos cerrar los micrófonos. Cerremos los micrófonos y quizás ahí se mejora. Eso, ahí estamos ya. Ah, perfecto. Ahí se mejoró, ¿no es cierto? Ya, sigue, perdón. Súper. Bien, mejor. Y entonces, claro, este enfrentamiento con el caos de Mónica tenía que ser, digamos, de alguna manera ordenado, organizado para que puedas adquirir sentido. Fue un trabajo largo. Trabajamos, ¿cuánto trabajamos? ¿Un año casi? Un poco más, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos trabajamos un año y había que ordenar distintos niveles y distintas búsquedas, que era lo fascinante del proyecto y a la vez lo complejo. Por un lado estaba la historia de la ciudad, es decir, su historia y su vínculo con lo desaparecido, con la desaparición. Por otro lado, tenía que ver con una preocupación con el ambiente, ¿no? Es decir, cómo hemos perdido el contacto con los ríos y con el agua de Quito y con sus vertientes. Y finalmente, había una problemática, una reflexión en torno a la manera en la que todas estas preocupaciones tenían que expresarse, ¿no? Es decir, más vinculadas a lo plástico, a la superficie, qué es lo que tenía que decir la foto, cómo había que trabajar la foto, qué fotografía tenía que ir una junto a la otra. Entonces, ordenar este caos que siempre sucede con la fotografía y creo que con el arte en general, es decir, intentamos ordenar un poco el caos del mundo para darle un poquito de sentido y significado, toma tiempo, toma tiempo, el proceso creativo no solamente es el proceso de hacer la foto o de hacer la imagen, sino en la de pensarla y buscar una posible narrativa, ¿no? Que es en este caso particular lo que empezamos a trabajar con Mónica. No sé si ahí se puede ver un poco la pantalla completa. Estos son unos primeros bocetos con los que trabajábamos, ¿no se ve? No, no se ve. La voy a ampliar aquí mejor. Voy a hacer este más pequeñito y este más grande. Eso, ahí estamos. Ahí creo que está mejor. Uy, ya se me fue. Ahí volvió a aparecer. Ahí volvió. En esa búsqueda de orden trabajamos con esquemas. Primero pusimos las imágenes de forma como lineal, tratando de narrar el origen del agua y finalmente el cruce por la ciudad y su destino. Y en ese proceso nos encontramos con una nueva complejidad. déjenme ver y encontrar la fotografía o el boceto donde le puse. Creo que está un poquito más abajo. Que era una nueva complejidad con las imágenes y con la narrativa posible que tenía esta intervención. Esto se ve pequeñito, qué pena. Que eran los tres niveles posibles de narración. Nos habíamos planteado trabajar no solamente el recorrido geográfico, sino el mundo de arriba, es decir, el mundo de la superficie. Esto en un vínculo con nuestras propias con nuestra propia historia precolombina, digamos, con un vínculo con eso que también nos sostiene que es todo el mundo y la cosmovisión indígena. Entonces trabajábamos este universo del mundo de arriba, del mundo intermedio y del mundo de abajo. Y finalmente el mundo de abajo es el mundo del agua y es el mundo de la vida. Ese fue el proceso, digamos, o esos fueron los conceptos que guiaron la elaboración del proyecto narrativo de Mónica. El proyecto narrativo tiene un fin clarísimo, digamos, siempre nos pusimos con el objetivo que sea un libro y que este libro sea también una especie de metáfora o alegoría del recorrido del agua. Por eso nos contó Mónica, la idea siempre de Mónica fue tener un libro desplegable como esta especie de acordeón que tiene que tiene algunas ventajas, ¿no? No solamente tiene la ventaja de unir las ideas y las fotografías o entender las fotografías como ideas y ver cómo podíamos unir una idea tras de otra, sino que un libro de esta naturaleza permite exponer rápidamente y en cualquier lugar la obra, ¿no? Es decir, es un libro que si tú le despliegas en una casa comunal o en un centro cultural o en un espacio público entiendes de qué se trata, ¿no? Es un libro y es un objeto expositivo a la vez y eso es fascinante con el libro, ¿no? Porque aunque sea pequeñito lo pegas en una pared de una escuelita, por ejemplo, en el aula de un maestro o de una maestra y ya tienes la historia del agua contada, ¿no? Sin necesidad de desplazarte, de irte a otro lugar o a una galería. Siempre la visita a una galería y el contacto con la obra concreta es emocionante, ¿no? Es ahí donde se produce el afecto del arte. Pero es cierto que el libro y eso fue el objetivo, el libro es una herramienta para comunicar rápidamente una idea poderosa que es esta idea de recuperar al menos la conciencia sobre el destino del agua y la idea de que debajo de nosotros a nuestros pies fluye la vida, ¿no? Entonces ese fue el trabajo que hicimos, ¿no? Ese fue el trabajo fue un trabajo duro, fue un trabajo largo con muchos sacrificios, ¿no? El caos exige sacrificios, tuvimos que sacar fotos que nos gustaban para fortalecer y garantizar que se cuente la historia y eso, pero básicamente el gran trabajo y quien llevó la batuta, digamos, del trabajo de quien encaminó el proyecto ha sido Mónica, ¿no? Son sus imágenes, son sus obras, está su mirada desplegada ahí y están sus gestos de su mano, ¿no? Entonces hay una complejidad y una delicadeza muy bella en su obra. Entonces ese fue el proceso creativo de visión de la fe. Muchas gracias, Coco. O sea, verdaderamente es un trabajo magnífico y se nota la colaboración y el apoyo de gente muy conocedora que ha estado fortaleciendo este trabajo. Y como decías, el libro tiene una capacidad positiva increíble. En la galería está desplegado totalmente como un río, está desplegado como un río colgado del aire. Algún rato ya le vas a ver y claro, o sea, realmente es un trabajo lleno de mucha felicitación. Yo creo que otra persona importantísima en este trabajo ha sido Carol, Carol Invert y espero que ella nos hable sobre su participación en el proyecto, los comentarios técnicos y sensoriales sobre el trabajo vinculado a los sueños y la importancia de la pintura en este proceso. Carol, ¿cuáles son tus sensaciones frente al trabajo de Mónica Aguilar? ¿Puede repetir porque hay un eco? ¿Puede decir otra vez? Sí, te preguntaba Carol que ¿cuáles son tus sensaciones sobre el proyecto de Mónica? Bueno, al principio cuando Mónica Mónica me enseñó el proyecto parte por parte entonces yo vi fragmentos de vez en cuando algo que tengo relación con ella durante no sé cuántos años seis, siete años siempre estamos hablando de arte de conceptos de técnica entonces era natural de parte de ella de enseñarme su obra porque eso es lo que hacemos nosotras entonces lo que pasó es que yo sé que tiene experiencia en fotografía durante más de cuánto debe ser veinticinco años ¿no? pero no tanto en el dibujo y la pintura y ahí es donde entre yo porque primero yo te regalé algunos lindos colores tintes Lumex que ya no están en el mercado y ella fascinada estaba súper feliz yo tomé algunos fotos puse en el Instagram era como celebración entonces su pasión para pintar empezó pintar encima de las fotos y dije Mónica es un poco fuerte color hay que poner tal vez apenas porque la técnica en la foto es bien experimentada y es tu profesión pero el otro es un poco nuevo pero tenía la pasión de embarcar en algo nuevo ¿no? entonces ya como puso más suave más con pinceles más delicada y todo además teníamos una una clase cada sábado entonces vino de vez en cuando con su obra esta clase era con ocho personas adultos como mi edad hasta nueve años once años entonces parte de esta clase abierta de dibujar es criticar todo el mundo tenía voz hasta tú recuerdas los niños de nueve años hablando de su verdad su percepción que interesante ¿no? de dar esta esta estaban motivados entonces eso era lo que hice yo en la eso era mi parte chévere carol lo que me gustaría saber hay una presencia que es importantísima en la exposición y que es la realidad aumentada el trabajo un trabajo increíble en donde podemos ver como el agua de Quito fluye y sube desde abajo hacia arriba hasta la cumbre me gustaría saber qué opinas sobre el mapa de realidad aumentada que podemos ver en la exposición y qué sensación te da primero era algo nuevo para mí no tenía mucho conocimiento de realidad aumentada realmente a Mónica me explicó mis primeras mis primeras conversaciones de la de la ayer hoy revisé con el creador de la de parte de video yo estaba hablando con él y estamos conversando del proyecto y aprecié nuevamente otra vez porque mi pregunta realmente era si la chorera es tan fuerte que la realidad aumentada y eso también puedo preguntar a Mónica si es tan fuerte o es más imaginal que tú puede ser fuerte en ciertos momentos imagino pero todo es a debajo como me explicó este señor es que puede ser un un desborde puede ser una que es la palabra no es aluvial que es Mónica como cuando llueve mucho hay aluviones o basuras hojas lo que pasa con las acequias todo el agua va debajo de la calle entonces puede crear problemas de inundaciones y todo eso pero existe el agua pero el agua es debajo de todo el cemento en vez como era antes hace cuántos mil años o no mil años 500 años no sé tú tienes más con los minutos de tiempo que yo pero todo eso es interesante entonces sí aprecié mucho estas imágenes y creo que encaja bien el dibujo dibujo acuarela y con la realidad virtual sí bueno un poco respondiéndote carol en efecto la chorrera actualmente no tiene la fuerza que se muestra en la realidad aumentada porque el objetivo del mapa era recrear la fuerza de la chorrera antigua antes antes de que se le entube porque lo que sucede con la empresa del agua potable al hacer los canales de distribución para la zona urbana es que entuban el agua desde arriba desde más arriba de la chorrera inclusive hacen un entubamiento de la de la vertiente principal del rucopichincha para bajarla a los a los pozos de reservas de agua de la EMAPS entonces desde que se hizo ese trabajo lógicamente el agua de la chorrera disminuyó pero el otro motivo es que la ciudad ha ido creciendo y en un principio creció sin cuidado de las fuentes de agua y por eso hemos llegado a niveles de páramo en peligro tan en peligro que desde que existe el FONAJ que es el fondo de protección del agua de Quito ellos reservaron hicieron que haya un cerco para que la gente ya no siga traspasando al páramo como tal el tema es que el páramo es el que cuida las fuentes de agua porque hace una especie de colchón de reserva y si eso se encementa hay circulación de vehículos de personas el páramo se va se va muriendo y se finalmente causa una erosión entonces el objetivo de la realidad aumentada era mostrar cómo era la chorrera antes y antes porque tiene como casitas estamos hablando del siglo 19 más o menos porque a principios del siglo 20 es que Quito comienza a despuntar y a crecer en desmedida realmente muy rápido y además súper rápido entonces eso es ese fue el objetivo del mapa o sea realmente la la exposición de Mónica nos da una una visión increíble no vitascálica no sino una visión clara nos aproxima con profundidad yo digo es una exposición íntima porque uno tiene que acercarse a la foto y percibir las gotas de agua que están en las hojitas que se prenden de los pajonales y cómo esas gotitas caen y hacen el nido de agua y después siguen esos riachuelos y esas quebradillas y las quebradas y cómo también las fotografías nos muertran a través de la acuarela cómo pasarían cómo pasaría el agua de Quito por las calles de Quito realmente es una una exposición que vale la pena ver una exposición hermosísima pero al mismo tiempo dolorosa y me encanta y les invito a la galería para que vean esto también me gustaría Mónica saber si es que hay alguna pregunta entre las personas que están mirando la la intervención tenemos tenemos comentarios en efecto Rafa y Drobo dice abrazos grandes querida Moni muchas gracias Alex Villamarín también tuvo la oportunidad de visitar la galería recientemente muchísimas gracias Camola Valarezo también fantástico trabajo Janet Holmes hola Carol manda saludos Juana María Freire nos dice que hay un poco de eco perdón perdón ¿quién te contaste? Janet Holmes Olga María Melo dice gran contribución para Quito Gio Valdivieso increíble reflexión sobre el agua la memoria y la imagen Juana María dice lo están vendiendo ¿dónde? bueno al momento estamos estamos exponiendo en la galería Sara Palacios ella nos va a dar más detalles sobre cómo llegar a su galería los horarios de atención pero está en exposición durante todo septiembre pueden venir a verla sin ningún inconveniente Cristóbal Cobo muchísimas gracias Cristóbal también fue una de las personas importantísimas sobre todo en la investigación en la investigación arqueológica de este proyecto grandes luces y en realidad a él le debemos bastante bastante conocimiento perdido de la ciudad dice felicitaciones por todo el esfuerzo y la visión que podría permitir a la comunidad a restablecer su identidad con el agua y con la vida urbana data muchísimas gracias por las felicitaciones a pocha también lilia quitizaca samaniego excelente trabajo un fuerte abrazo Sara por apoyar la difusión del arte marines armesto también felicidades buen viento para que siga fluyendo y se despliegue en toda su magnitud gio valdivieso pregunta en qué momento decidiste combinar la fotografía y la acuarela y por qué en realidad ha sido una búsqueda realmente de bastantes años de alguna manera yo siento que la imagen fotográfica a veces es cruel es como bien estática es a menos de que se haga algún tipo de cosa en la foto con la cámara fotográfica pero normalmente cuando tú le tomas la foto a algo es lo que es así son las formas exactas y puntuales y de alguna manera yo siempre necesité otro tipo de movimiento y el combinar las dos técnicas para mí ha sido importante sobre todo para poder mostrar lo que normalmente no vemos es decir yo siempre fui aficionada también a la fotografía de reflejos de manchas fotografía demasiado abstracta porque descubrí que tenía otro tipo de percepciones pero que la cámara hasta cierto punto me he limitado un poco entonces el contacto con el papel que es una cosa que a mí me apasiona en realidad y el hecho de que la acuarela se despliegue sobre las hojas mojelos despacio siempre fue una siempre fue una cosa que me llamó muchísimo la atención además tenemos historia en Quito y Coco es parte sus ancestros fueron parte de eso de la fotografía iluminada justamente con acuarela sobre las albúminas entonces eso es algo que me parecía bellísimo como la imagen también puede cobrar otro tipo de vida a través de la pintura no necesariamente a través de la luz tal como la vemos sino de una luz que le pones tú que pone la persona que está creando la imagen entonces eso eso siempre me llamó la atención y Beatriz Padilla excelente trabajo eso es esos son los comentarios espérame espérame quieran algo bueno yo por mi parte agradecerles muchísimo su presencia bueno además decirle a Coco al actual director del centro cultural que además ha sido un participante tan directo en este trabajo y que como ya hablábamos un poquito antes de que nos vean ustedes en sus pantallas de que habrá esto será se verá mucho se habrá unas exposiciones itinerantes donde podrán ver no solamente aquí en Nayón donde ustedes pueden llegar creo que fácilmente Nayón está muy cerca de Quito creo que es el corazón de Quito nos distribuimos para todo lado y pueden venir de miércoles a domingo de 10 a 16 la galería está abierta y muy contentos de recibirles también tenemos un nuevo conversatorio el día el próximo próximo miércoles a las 4 de la tarde con los actores en cambio con los que están viviendo en la vida de la chorrera generando el turismo en ese lugar hemos tenido una experiencia lindísima con Mónica donde fuimos y veíamos que las mujeres desde la chorrera limpiaban las quebradas de los desechos de la basura que botan o sea una cosa increíble porque ellos dicen bueno nosotros mismos tenemos que tomar la batuta porque si no no va a pasar nada y ver cómo se va despertando la conciencia pienso que ese es el trabajo del artista el trabajo del arte es despertar la conciencia movernos hacernos ver lo que estamos percibiendo todos los días y no nos damos cuenta hacernos sentir cómo el agua de Quito fluye pasa por nuestros pies pasa por debajo de las calles es realmente vivimos en quebradas vivimos en quebradas y tratar de al menos de ensoñar cómo sería este Quito lleno de agua fluyendo por arriba bueno agradecerles mucho Coco Carol Mónica si quieres acotar algo despedirnos nada más agradecer agradecer infinitamente al apoyo a la compañía a la visión de Carol y de Coco realmente es un honor para mí es un honor poder compartir con personas tan tan sensibles además o sea además de talentosísimos sensibles o sea sensibles a este espíritu que nos mueve a todos así que yo les agradezco muchísimo la presencia y todo el acompañamiento y el trabajo muchísimas gracias Buenas noches Chao Buenas noches muchísimas gracias Chao muchísimas gracias Mónica muchísimas gracias Sara Chao Carol que gusto y felicitaciones Muchas gracias gracias